Yo tengo que vendrón Llámame si algún turista quiere conocer mi historia Y mi ciudad maravilla, preservar en su memoria Que lo voy a pasear en grande, con mi clásico elegante Pa' que conozca la banda, sus lugares importantes Llámame en cualquier momento, que eso a mi no me incomoda Yo tengo el conocimiento, y también me la sé toda Sin techo y con mi etiqueta, con mi sombrero de guano Voy por la banda completa, y cantando a tu guano ¡Qué caloré! ¡Qué caloré! ¡Qué caloré! ¡Qué caloré! ¡Qué caloré! ¡Qué caloré! Llámame si ves un yumba en la Habana de visita Que quiere bailar mi rumba, y gozar con mi salsita Que voy a ponerle este tema A pulpo mi padre finger, cuando escuche como suena No hace falta que le explique El coro dice, no hace falta que le explique ¿Por qué? ¡Mira! Tante comemos el dron, sin techo y etiqueta Que reconozco la banda completa Hasta el último callejón Ya yo vencé mi ciudad, vencé la banda completa La gente me llama a mí, cuando quiere ir a una fiesta Tante comemos el dron, ¿qué dice? Que sin techo y etiqueta, que reconozco la banda completa Hasta el último callejón La Habana que a mí me ama, La Habana donde nací Y yo cuando no habana, entonces llámame a mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Michelle! Yo vencé en La Habana Hasta el último callejón Me conozco mi ciudad Hasta el último callejón Si quieren te llevo a pasear conmigo Hasta el último callejón Te llevo a conocer mi capital Hasta el último callejón ¡Vamos! Hasta el último callejón Hasta el último callejón Toda la gente de Centrabana que está aquí El pegado Habana vieja, Marianao Hasta el último callejón Si va pa' Luyanó ¡Vesipe! Si va para el pegado ¡Vesipe! Si quiere caminar la lisa ¡Vesipe! Si quiere conocer Marianao ¡Vesipe! Camina por Poloti ¡Vesipe! Y pasa en Agustín ¡Vesipe! Si quiere llámame a mí ¡Vesipe! Que la van a enterar Pregunta en La Habana por mí ¡Averigua! Pregunta en La Habana por mí Todo mundo te va a decir Pregunta en La Habana por mí Póntate que vas a ser feliz Pregunta en La Habana por mí Averigua por ahí Pregunta en La Habana por mí 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 Te van a decir Pregunta en La Habana por mí Que te quiero mucho Que Dios los bendiga a todos Nos vemos Pregunta en La Habana por mí Nos vemos Pregunta en La Habana por mí 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 Pregunta en la lana por mí